Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Bueno, en esta oportunidad tenemos el enorme gusto de presentar a Carlos Viroco. Carlos es profesor asociado en esta casa, en la Universidad Pedagógica Nacional, donde está a cargo de dos materias, Historia de Latinoamérica I, Colonial, e Historia del Río de la Plata, Colonial. Carlos es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján, y doctor en Historia por la Universidad de la Plata, y fue investigador en estas dos universidades. Actualmente es miembro del Nodo Rioplatense, de la red columnaria, y participa en el proyecto Mediadores Territoriales en la Construcción Global de la Monarquía de España, de la Universidad de Barcelona. Sus investigaciones actuales se enfocan en la historia del Río de la Plata, entre 1650 y 1730, y es autor de varios libros y numerosos artículos. Así que, sin distraerlos más, los dejo con Carlos. Bueno, muchas gracias. Dícenme si se compartió bien la pantalla completa. Perfecto. Si es así, comenzamos. Bueno, le agrego a la amable presentación de Diego, que además de ser docente de la UNIPE, soy investigador también de la UNIPE, y en este momento estoy dirigiendo una investigación sobre Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del XVIII. Bien, ahora sí, entramos en tema. Bueno, el objeto de esta charla es señalar cómo la condición de capital que hoy tiene Buenos Aires es una construcción que tiene raíces muy remotas, que se hunden en el primer siglo de la colonización española. Como ustedes bien saben, la ciudad de Buenos Aires fue capital del Virreinato del Río de la Plata a partir del 1776. Y esto que ven acá ustedes es lo que yo creo que es el mejor plano de la ciudad que nos queda del periodo virreinal, que es de 1806, y que fue, según está titulado, ejecutado por los ingleses, pero posiblemente copiando planos españoles anteriores en tiempos de la primera invasión inglesa. Bueno, como ustedes ven, la trama de la ciudad se ajusta todavía bastante a la cuadrícula ideada por Juan de Garay durante la fundación, aunque lo que sí se puede apreciar en este plano es la expansión hacia el oeste, hacia los corrales del Miterere, no sé si lo llegan a ver, aquí atrás, lo que hoy sería la Plaza Ombra, y también hay una clara expansión hacia el norte, incorporando a esta trama en el norte, la zona que hoy llamaríamos Palermo, que en ese momento era un paraje rural conocido como Palermo también. Bueno, esta condición de capital se mantendría en los primeros años de la emancipación heredada del virreinato, primero durante el directorio y después durante la presidencia de Rivadavia, pero más tarde se perdería durante el periodo confederacional. Bueno, como bien saben ustedes, en 1862, después de que Mitre, en la batalla de Pavón, unificara por la fuerza a las provincias, se firmó un compromiso que se conoció por entonces como ley de residencia, por el cual durante cinco años, Buenos Aires seguiría siendo la capital provisional de la República. Ese compromiso se venció en 1867 y en el Congreso Nacional se discutió si Buenos Aires debía seguir siendo la capital de la nación o si se debía elegir otra ciudad para que cumpla con esa función. Por lo menos, hasta donde yo sé, se postulaban otras dos ciudades como posibles capitales, que fueron Rosario y en Córdoba, Villa María. Sin embargo, el problema no se llevó a resolver y Buenos Aires siguió alojando en calidad de invitadas a las autoridades nacionales. En realidad, también saben ustedes que no fue declarada capital hasta 1880, después de la revolución de ese año, en la cual se incorpora como capital con el territorio que ustedes ven en este plano. Se ha expandido más todavía hacia el norte y hacia el oeste. La ciudad estaba encajonada entre dos ríos. Por uno, que siempre fue su límite natural, que fue el Riachuelo, Riachuelo Matanza, y por el lado norte, el Arroyo Maldonado. Bien, en 1886, la ciudad incorporaría a su territorio dos municipios vecinos, Belgrano y San José de Flores, con lo cual tuvo los contornos que posee hasta el día de hoy. Bien, pero nosotros hoy nos vamos a remontar bastante más atrás y vamos a considerar una fase anterior de la historia en la cual Buenos Aires fue capital de la gobernación del río de la Plata y también puerto de salida de otras dos gobernaciones vecinas, la de Tucumán y la de Paraguay. En aquel tiempo, la corona consideraba a Buenos Aires una de, entre comillas, de las llaves del rey virreinato del Perú, es decir, uno de los puntos donde estaba habilitada la entrada y salida de bienes y personas. En esta diapositiva, lo que ustedes ven es un plano atribuido a Bartolomé Maciak, un prisionero francés que estuvo detenido en Buenos Aires y puede observarse claramente cómo era la ciudad hacia 1660 y tantos, que tenía muy pequeñas dimensiones. Hacia el sur lo que apreciamos es la iglesia de San Juan Bautista, que queda a cuatro cuadras de la UNIPE, ustedes han pasado por ahí seguro, que se encontraba en el mismo lugar donde se encuentra hoy, por lo que se puede ver que el área edificada en el siglo XVII, en este periodo, después creció, aún no alcanzaba la calle Piedras. Fíjense este esquema que elabore yo en base a los datos que da el mapa atribuido a Maciak. Esto es una esquematización del plano anterior, donde se puede ver que por entonces la ciudad se extendía por adentro de la cuadrícula de Juan de Garay y que esta no había todavía sido completada con edificaciones. O sea, todavía dentro de la cuadrícula de Garay había muchos sitios vacíos. Esto iría cambiando en los años inmediatos y ya para fines del siglo XVII la ciudad empezaba a desbordar tímidamente la cuadrícula originaria. Fíjense los límites de la ciudad, hacia el norte Corrientes, hacia el sur la calle Chile, y hacia el norte alcanzaba tímidamente la calle Chacabuco. Dijimos que Piedras quedaba por fuera de esta ciudad pequeña de los años 1660. Bien. Buenos Aires, como ustedes pudieron ver, entonces era una ciudad diminuta. Pero era el único puerto situado sobre el océano Atlántico que se encontraba por fuera del sistema de flotas y galeones, que era el que interconectaba España con sus dependencias americanas, ingresando por el mar Caribe. Todos ustedes saben que las flotas y los galeones, ese enorme convoy de barcos de guerra y de barcos mercantiles, que salía primero de Sevilla y después de Cádiz, cada año o cada dos años, conectaba esos puertos españoles con el Virreinato del Perú y el Virreinato de Nueva España, pero por, digamos, sus entradas del mar Caribe, Portobelo, Veracruz. Bien. Buenos Aires estaba por fuera de eso. Por esa razón, cada tres o cuatro años, Buenos Aires recibía la visita de navíos sueltos, lo que se llama navíos de registro, que provenían primero de Sevilla y después de Cádiz. Bueno, lo importante es que al puerto de Buenos Aires debían acercarse los vecinos de las ciudades que pertenecían tanto a la gobernación del Río de la Plata como a la de Tucumán y Paraguay, que es lo que ustedes ven acá representado en este mapa. Esos vecinos estaban imposibilitados de proveerse a través de la ruta atlántica que tenía por eje el Caribe, o sea, no podían recibir mercancías, serían demasiado caras, digamos, las que entraban por Panamá al Perú y del Perú al resto de la zona andina. Por eso, en el puerto de Buenos Aires, los vecinos de esas ciudades, de Tucumán, de Paraguay y del resto de la gobernación del Río de la Plata, recibían por el puerto de Buenos Aires mercancías europeas y también documentación oficial procedente de la península. O sea, el puerto de entrada de estas tres gobernaciones era Buenos Aires. En esta diapositiva, lo que observamos son los territorios ocupados por los españoles que conformaban esas tres gobernaciones. También pueden observar que Buenos Aires era el único puerto de salida que contaban las mismas. Fíjense que no he incluido el Chaco, ni el norte de Santa Fe, porque esa es una zona no dominada por los españoles. Tampoco he incluido, obviamente, Cuyo, que pertenecía a Chile. Bien, pasamos a la siguiente. Para acercarnos a esta realidad territorial, hoy vamos a recurrir a las obras de un cartógrafo de la época, casi desconocido para nosotros. Se llama Juan Ramón Conec y fue sacerdote de la Compañía de Jesús y se formó con matemáticos que profesaban en esa misma orden religiosa. Él viajó a Lima en 1647 y ahí fue nombrado cosmógrafo mayor del Virgenato del Perú por el Virrey Duque de la Palata. Y también fue nombrado catedrático de matemáticas en la Universidad de San Marcos. A esto agreguemos que además era doctor en teología y tenía a su cargo la capilla real del Virrey. O sea, tenía un cúmulo de funciones, pero además un enorme conocimiento científico. Lo que vemos acá es un mapa de su autoría, que está resguardado en el Archivo General de Indias, en Sevilla, titulado Carta Geográfica de las Provincias de la Gobernación del Río de la Plata, Tucumán y Paraguay. Compartes, dice el título, Compartes de las confinantes Chile, Perú, Santa Cruz y Brasil. Y está datado en 1683. Un detalle notable de esta pieza cartográfica que se puede apreciar es, es interesantísimo, fíjense, la línea del Tratado de Tordesillas. En un momento de máxima tensión fronteriza entre los colonos españoles y los colonos portugueses en Sudamérica, debido a la muy reciente fundación de colonia de Sacramento. Vamos a ir acercándonos a este mapa por partes, ayudándonos con los datos que nos aporta otro jesuita, el padre procurador Diego Altamirano. Era una carta que le envió al rey, en el que hizo una estimación del número de vecinos y otras características con las que contaba cada una de las ciudades de estas tres gobernaciones. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de vecinos, hablamos del estrato social compuesto por españoles que estaba habilitado a participar de la vida política dentro del cabildo y de sus familiares. O sea, cuando vamos a hablar de la cantidad de vecinos de cada ciudad, no es la población completa de cada ciudad. Solo el estrato, digamos, privilegiado. Bien. Empezamos este recorrido en el río de la Plata. Fíjense acá el detalle del mapa de Koenig. Acá el cartógrafo se encuentra bastante bien informado y sitúa el orillo oriental del estuario replatense a la, entre comillas, población del portugués, que es decir, la colonia de Sacramento, fundada en 1680 por una avanzadilla portuguesa que fue inmediatamente desalojada por las tropas españolas, pero que en 1683, año de este mapa, debió ser devuelta a los portugueses, perdón, por vía diplomática. Tiene algunos errores. Por ejemplo, si ustedes ven al norte de Buenos Aires, nos encontramos con que los nombres de los distintos ríos que desemborcan en Paraná están alterados en lugar. Por ejemplo, debería ir primero a Luján y después a Areco. Bien. Hay algún tipo de pequeño errorcito, pero la verdad, el cúmulo de información que tiene esto es impresionante. Volvemos a este sector, segmento del mapa. Frente a Colonia, como se puede apreciar, se encontraba a Buenos Aires, y el jesuita Diego Altamirano, que envió una carta al rey, como les dije, más o menos contemporáneamente a este plano, estimó en 500 el número de los vecinos de esta ciudad. Pero es una ciudad que era importante por otras razones. Era la sede de un obispado, poseía cuatro conventos de frailes, además servía de residencia al gobernador del río de la Plata, que tenía justamente esa residencia en el fuerte de Buenos Aires, ya vamos a hablar de él, en su rol de capitán general, y este encabezado un destacamento militar compuesto por unos entre 700 y 800 efectivos, entre oficiales y soldados. Buenos Aires ya era un presidio en este momento, ya hablaremos de qué significa eso. Pasamos a otro segmento de este interesante plano. Fíjense que la gobernación de Buenos Aires tenía, de Río de la Plata, perdón, tenía por cabecera a Buenos Aires, pero incluía a otras dos ciudades, que eran las de Santa Fe y Corrientes. En esta parte del mapa de Conic, entonces, lo que apreciamos es que la, digamos, la frontera norte de esta gobernación se proyectaba hacia el Chaco, que estaba habitado por entonces por un conjunto de etnias indómitas, todavía no sometidas, que nosotros llamamos genéricamente huaycurúes, y que hacían bastante incómoda la vida de los vecinos de estas dos ciudades, de Santa Fe y de Corrientes. Acá tienen Santa Fe, por si no lo ubicaron, y aquí tienen Corrientes, San Juan de Vera de las Siete Corrientes. Bien, de acuerdo con la carta que mencionamos de Altamirano, contemporánea a este plano, Corrientes era la más poblada de estas dos ciudades, con unos 400 vecinos, y también la que poseía las mayores encomiendas de indios de toda la gobernación, que eran casi todos ellos guaraníes. Aunque el territorio del río, digamos, el río Paraná, digamos, separaba su territorio del Chaco, era bastante frecuente que los huaycurúes atravesaran el río Paraná y asaltaran las fincas ganaderas próximas a la ciudad de Corrientes. En cuanto a la ciudad de Santa Fe, contaba con 300 vecinos, según Altamirano, y había sido recientemente trasladada a un nuevo emplazamiento, porque el emplazamiento anterior, que ya está, ustedes lo sabrán, se hallaba muy expuesto a las incursiones de estas etnias huaycurúes, avipones sobre todo. Sin embargo, la ciudad de Santa Fe logró cierta prosperidad, porque los traficantes de yerba, mate paraguaya, construyeron en ella sus depósitos antes de comercializarla en otros puntos del Virreinato, esto de el puerto preciso, bajar del Paraguay, tener depósitos de yerba en Santa Fe, y desde ahí distribuirlos por el resto del Virreinato, Buenos Aires y las provincias andinas. Ahora nos desplazamos hacia el norte, por el mapa de Koenig, y hallamos la gobernación del Paraguay. Allí, a lo largo del siglo XVII, el territorio controlado por los españoles había sufrido un serio proceso de retracción. La gobernación se caracterizó por la inestabilidad de sus fronteras, fronteras inestables que estaban amenazadas en forma continua por los huaycurúes y otras etnias, los payaguas, y por esa marginalidad del territorio les dificultaba recibir auxilios de otras regiones del Virreinato. Estas etnias llegarían a intimidar a la misma capital, Asunción, obligando a los gobernadores a construir fuertes para contenerlos y a responder a las incursiones de estas etnias con campañas punitivas. Amplias zonas rurales que se dedicaban al cultivo de yerba mate tuvieron que ser abandonadas y el dominio efectivo de los españoles terminaría por reducirse a un corredor que se extinguía entre los ríos Manduvira y Tebicuari. A pesar de esa limitación territorial, la presión sobre la mano de obra indígena sometida y repartida en encomiendas permitió aumentar la rentabilidad de la explotación de los yerbatales y esto garaballa, lo investigo, el volumen de la yerba comercializado se multiplicaría por 10 entre 1660 y 1700. O sea, hay una cosa paradójica, el territorio se reduce, pero la explotación de la yerba se multiplica potencialmente. Asunción contaba con la población más densa de indígenas encomendados de las tres gobernaciones y era la ciudad que ostentaba la vecindad española de mayor envergadura. Y según Altamirano, la habitaban unos 2.000 vecinos, o sea, cuatro veces la vecindad de Buenos Aires y además era de la sede de un obispado y de cuatro casas conventuales, cuatro conventos. Y ahora pasemos a la tercera provincia, nos desplazamos por el mapa de Cónig, hacia el oeste, donde hallamos la gobernación del Tucumán. Esta era, obviamente, la mejor posicionada en la ruta de acceso que conducía a Potosí y a Lima, estaba atravesada por el Camino Real que iba desde Buenos Aires y Santa Fe a Potosí y a Lima. Y aunque era una región bastante pobre en recursos mineros, eso se compensaba con el alto número de indígenas repartidos en encomienda entre los vecinos de sus ciudades. Fíjense que en este momento ya se había terminado la campaña del Calchaquí, se había sometido, el Valle del Calchaquí, y estaba empezando la campaña al Chaco. Por lo tanto, era la cantidad de indígenas que por estas campañas iban pasando a manos de los vecinos españoles, era continuo. El extenso territorio de esta gobernación tenía 300 leguas de largo por unas 200 de ancho, y en él existían ocho ciudades. Dos de ellas, en este momento, estaban cercanas a desaparecer. Una de ellas es Londres, que tenía solo 30 vecinos que se disponían a mudarse al Valle de Catamarca, donde se fundó la ciudad de ese nombre. Y la otra es Esteco, que contaba con apenas 19 vecinos, y que sería abandonada en 1692 después de sufrir un terremoto. En cuanto a otras cuatro ciudades, que todavía existen, San Salvador de Jujuy, San Felipe del Valle del Herma, en Salta, San Miguel de Tucumán, y La Rioja, tenían demisiones muy modestas, y el número de vecinos, según Altamirano, oscilaba entre los 100 y los 200 en cada una de estas ciudades. De hecho, la ciudad de mayor envergadura de toda la gobernación era Córdoba, que era la que se situaba más al sur, y que con mucho fue la más próspera de toda esta gobernación. Poseía mil vecinos, o sea, el doble que Buenos Aires, y era la sede de una universidad administrada por los jesuitas, además de ser la sede de cuatro conventos masculinos y dos conventos femeninos. La cabecera de esta gobernación era Santiago del Estero, que en este periodo había sido devastada por las crecientes de los ríos cercanos. No nos olvidemos que estamos en un periodo, digamos, vamos a decirle, ambiental distinto de la época de la pequeña edad de hielo, donde la zona de Santiago además de ser muy boscosa, era muy húmeda y, bueno, y los ríos, por la frecuente lluvia, se desbordaban. La más cruda de esas inundaciones fue en 1673, que arrasó buena parte de la ciudad de Santiago del Estero y destruyó incluso la catedral. A resultar de ello, los vecinos ya no vivían en la ciudad, sino que se habían refugiado en las haciendas de campo a la vera de los agarroales. En los años que siguieron, esta ciudad iba a perder el rango de cabecera administrativa y eclesiástica, porque en 1693 dejaría de ser la sede del Obispado de Tucumán y del Seminario, que se mudaron a Córdoba, y siete años más tarde, el gobernador de Tucumán se mudaría a Salta. Bien. Luego de este recorrido que hicimos por el mapa de Cónig, combinado con la información que nos da el jesuita Diego de Altamira, nos vamos a enfocar en otro de los planos de Cónig, para resolver el tema que nos ha reunido hoy, que es el de Buenos Aires como capital de la gobernación del río de la Plata. Y esta pieza cartográfica que vemos acá, espero que la vean bien, tiene como título Delineación de la Boca del Río de la Plata, Uruguay y Río Negro. Y es dos años posterior a la anterior, o sea que está fechada en 1685. Fíjense los detalles, vamos a verlas más de cerca. Bueno, es mucho más precisa que la anterior en los detalles, marca las rutas fluviales para atravesar los bancos de arena en el estuario del río de la Plata, donde ustedes incluso ven esos números 4, 5, 6, que son las profundidades de esos canales. y además sitúa a Buenos Aires junto al río Reconquista, entonces Río de las Conchas, al norte de esta ciudad, y también es sumamente precisa respecto a la información que ofrece, perdón, sobre la actual costa uruguaya. Evidentemente hay una preocupación por controlar el territorio que se han visto obligados a compartir con los portugueses desde que éstos fundaron la población de Colonia. Ustedes la ven acá, se las marco con el cursor, frente a las islas de San Gabriel. Este plano es justamente una evidencia de que la corona estaba muy alerta por el peligro que conllevaba compartir este estuario con una nación que esporádicamente se convertía en enemiga, como era Portugal. Y bueno, y esa es justamente la razón por la cual Buenos Aires se militarizó durante las últimas décadas del siglo XVII y de eso vamos a hablar ahora. Un detalle que les muestro, fíjense la bahía de Montevideo, que todavía Montevideo no existía aquí. Este es un plano para estudiarlo en sí mismo, pero bueno, no es el objeto de esta exposición. Bueno, lo que vemos aquí es una de las representaciones más antiguas que tenemos del Fuerte de Buenos Aires, que en ese momento recibió el nombre de Fuerte de San Baltasar de Austria y que se hallaba donde hoy se encuentra, esto ustedes lo saben, la Casa Rosada. La corona se había enfocado en reforzar las defensas del Puerto de Buenos Aires desde hacía una década, desde antes de la fundación de Colonia de Sacramento. La reina regente, Mariana, la madre de Carlos II, que entonces era menor de edad, expidió una real cédula el 31 de diciembre de 1671 en que convertía a Buenos Aires en un presidio. ¿Qué es esto? Una guarnición rentada por la corona. Dicha real cédula, según decía, se invertirían anualmente 200 mil pesos, abro comillas, para la seguridad de este puerto y costa del mar adyacente, cierro comillas, es decir, para pagar los sueldos de oficianes y soldados y para mantener las fortificaciones. Entonces, el gobernador del Río de la Plata era José Martínez de Salazar, que llegó a cabo una remodelación del fuerte y envió al Consejo de Indias un plan de estrategias militares que a su entender resultarían efectivas frente a una posible invasión, que tituló, abro comillas, Discurso Militar y Político sobre la Mejor Defensa del Puerto de Buenos Aires. Cierro comillas. En él, Martínez de Salazar, el gobernador, proponía que en el caso de una invasión se movilizaran las compañías de soldados y las milicias de vecinos a lo largo de la costa del río y además propuso que se levantara un nuevo fuerte en lo que hoy sería Luján para contener el avance de esos hipotéticos invasores hacia las ciudades del interior. O sea, fíjense que el gobernador de Buenos Aires tomaba la responsabilidad de defender desde el puerto a su provincia, a su gobernación y a las gobernaciones o provincias vecinas. Bueno, en 1674 Martínez de Salazar fue sucedido en el gobierno por Andrés de Robles. Andrés de Robles desechó la propuesta de levantar un segundo fuerte en el interior del territorio y acusó a su predecesora Martínez de Salazar de haber carecido de conocimiento del país. O sea, le parecía irrealizable su plan. Y él presentó un plan alternativo, Andrés de Robles, que era circunvalar la ciudad con murallas. O sea, convertir a Buenos Aires en una ciudad amurallada. Obviamente, cuando le presentaron este plan al virrey del Perú, el virrey lo rechazó de plano por los altos costos de ejecución, aunque puso otras excusas. Tanto este gobernador, Robles, como los que lo sucedieron, insistieron en levantar pequeños baluartes para completar, digamos, la fortificación de la ciudad al norte y al sur de esto. En el sur, en el alto de San Pedro, que más o menos sería lo que es La Boca, parece que sí se construyó un pequeño baluarte, como se aprecia en este plano, que, ojo, no es un plano de la época de Robles, es de 1708. Y yo se los marqué acá, donde hay un óvalo rojo, ¿ven? Eso sería, digamos, las construcciones relacionadas con la defensa del alto de San Pedro. También se proyectó un baluarte hacia el norte, en las proximidades de lo que hoy diríamos sería Palermo, en el llamado alto de San Sebastián. Aunque la corona le destinó 30 mil pesos para construirlo, nunca consiguieron los gobernadores de Buenos Aires que los virreyes del Perú autorizaran la transferencia de esos fondos. Sin embargo, consiguieron un recurso alternativo, que es lo que llamaba el nuevo impuesto, cobrarle un impuesto al vino ingresado a Buenos Aires desde Cuyo. Yo tuve la oportunidad en Archivo de la Nación de consultar el libro de cobranzas de este impuesto y en él se nos refiere que se hicieron algunos adelantos en esta construcción. pero en los planos posteriores, en este y en otros, el baluarte no aparece nunca, lo cual parece indicar que solo se construyeron los cimientos y que nunca se terminó este baluarte hacia el norte. Bien, en síntesis, lo que nos encontramos es que la corona se desentendió de hacer grandes inversiones en la fortificación de Buenos Aires. No obstante, sí se preocupó por mantener en esta ciudad un elevado contingente de soldados. En las dos últimas décadas del siglo XVII, la guarnición del fuerte, como ya les dije, se compuso de entre 700 a 800 soldados y oficiales, a los que hubo que rentar enviando sus salarios desde las cajas de Potosí. Al frente de ellos se encontraba en el rol de capitán general el gobernador del Río de la Plata. Acá tienen la lista de los gobernadores desde el 60, son seis, hasta 1700, o sea, fines del siglo XVII. Todos ellos, estos siete gobernadores, se caracterizaban por ser poseedores de una formación militar, pues habían combatido anteriormente los frentes de guerra europeos, en Flandes, contra Portugal, contra la rebelión de Cataluña. Sin embargo, debido a las grandes distancias que mediaban entre Buenos Aires y la capital, la ciudad de Lima, los gobernadores del Río de la Plata fueron un poco controlados por los guerrillas del Perú y todos ellos, sin excepción, estuvieron complicados en el contrabando con navios de otras banderas, ingleses, portugueses, franceses. La corona no ignoraba esto y en el último cuarto de siglo se sirvió de otro personaje público que había en Buenos Aires para ponerles un freno, un contrapeso, que fue el obispo de Buenos Aires. En este periodo hubo dos obispos, del cual nos va a interesar uno, el segundo. El primero, Cristóbal de Manchi y Velasco y el segundo, Antonio de Ascona y Inverto. Si estuvieron en mi charla anterior, del año pasado, yo ya hablé de ellos, más en específico, pero nos vamos a referir a este tema, al tema de el obispo como controlador, como contrapeso de gobernadores caracterizados por su tendencia a la corrupción, al cohecho y al contrabajo. Y en realidad vamos a hablar tanto de este obispo, Ascona Inverto, como de un personaje muy ligado a él que va a ser el que consiga que la corona declare a Buenos Aires con el rango de capital, Gabriel de Aldunante. O sea, vamos a ver quién es. Pero empecemos por el obispo Ascona Inverto, que es un personaje bastante controversial, pero en el cual el Consejo de Indias de Madrid, o sea, el órgano que regía la administración de América Española, siempre mostró en él, depositó en él una gran confianza y además recurrió a él para controlar a los gobernadores. Como se ve en esta imagen, la principal función que le encargaron fue hacer un juicio de pesquisa al gobernador Andrés de Robles, el mismo que presentó el plan del que hablábamos antes, porque él y sus sobrinos, los sobrinos de los gobernadores estuvieron implicados en varios hechos de contrabando. Pero también el obispo Ascona se encargó de informar a la corona de nuevos casos de actividad contrabandista de los gobernadores posteriores. En cuanto a su relación del obispo con los gobernadores, hubo casos en los que tuvieron serios conflictos, como por ejemplo con Andrés de Robles y después con Herrera y Sotomayor y otros que se llevaron un poco mejor, como fue el caso de Agustín de Robles, el último gobernador de este periodo. En cuanto a Abel de Aldunate, segundo personaje que nos interesa acá, se trató de uno de los tantos oficiales militares que se enriquecieron en Buenos Aires. Él era un muchacho pobre que se matriculó como soldado y lo enviaron a Buenos Aires y acá, mediante un casamiento ventajoso y negocios que hizo de venta de cueros y otros negocios más, llegó a promocionarse socialmente e ingresó al cabildo. Fue nombrado alcalde ordinario y los demás cabildantes lo eligieron para que viajara a Madrid y representara los reclamos de la ciudad de Buenos Aires frente al Consejo de Indias. Entre estos reclamos, el más importante era solicitarle al Consejo de Indias y al rey en su nombre que le permitieran enviar desde Buenos Aires todos los años dos barcos cargados con cueros y otros productos locales. Algo que hasta ese momento estaba restringido porque el puerto de Buenos Aires era un puerto cerrado. Debía recibir navíos de España pero no podía enviar sus propios navíos. Y ellos querían que se acabara esa restricción y al Lunate lo mandan entre otras cosas para gestionar la reapertura del puerto. Lo interesante es que la misión de al Lunate no fue solamente viajar a Madrid para representar al Cabildo sino también viajar a Madrid para representar al Obispo Asconinberto. Y el Obispo tenía que responder por una acción temeraria que había cometido de la cual hablé en mi exposición anterior si es que le escucharon. Él había ordenado tirar abajo el edificio de la Catedral con la excusa de que los techos de ese edificio que no era tan antiguo era de 1671 el edificio de la Catedral pero él decía que los techos eran defectuosos y que podían caerse. Entonces hizo derribar el edificio completo y lo hizo levantar de nuevo desde los cimientos. Esto dio lugar a críticas y él temeroso de que llegara alguna denuncia al Consejo de Indias decidió él mismo presentar por medio de Aldunate que iba a representar al Cabildo aprovechar para representarlo también a él y llevar las cuentas de esa reconstrucción que él hizo de la Catedral. Así que fue Aldunate llevando la contabilidad de la obra y los planos de la nueva iglesia que es lo que ustedes ven acá en esta en esta diapositiva y consiguió que el Consejo de Indias diera el visto bueno a esta acción temeraria que tuvo. Bien Aldunate solicitaría al Consejo de Indias esto que yo les dije antes que le concediera a Buenos Aires el derecho a enviar dos embarcaciones anuales a Cádiz abro comillas para socorro de las tres provincias del río de la Plata Tucumán y Paraguay cierro comillas vean que esto de ser una representación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en una representación mucho más amplia de tres provincias que están articuladas sobre el puerto de Buenos Aires y según propone Aldunate estos tres navíos irían cargados con hasta 200 toneladas de productos locales de las tres provincias por ejemplo lana de Vicuña del Tucumán cueros de Buenos Aires o de Santa Fe y retornarían desde Sevilla o de Cádiz con lo necesario para entre comillas abastecer la tierra como podía ser cera barras de hierro aceite textiles y otras mercancías que él no detalló pero que según él decía serían abro comillas las más cómodas a la pobreza de estas provincias cierro comillas esto que él propone no lo conseguiría pero sí obtuvo muchas otras ventajas de la corona de hecho logró que la corona expidiera 26 reales cédulas a favor de la ciudad de Buenos Aires en la cual le concedía derechos y privilegios tanto al cabildo de nuestra ciudad como a los vecinos la más significativa de estas y acá vamos ya alquil de la cuestión fue una real cédula que reconoció formalmente a la ciudad de Buenos Aires como capital de la provincia gobernación del río de la plata fíjense que hasta ahora sólo había sido cabecera informal ahora el rey decide declararla formalmente capital y dice Carlos II acá tienen transcripto parte de la real cédula Carlos II dice que declara Buenos Aires capital de las provincias del río de la plata y que sea atendida y tratada como tal y que se le guarden y hagan guardar las honras preeminencias prerrogativas inmunidades y excepciones que por esta razón le pertenezcan y deban guardarsele según y como se hace con las demás ciudades capitales de otras provincias de mis reinos de indias y esta real cédula es del 31 de diciembre de 1595 fíjense por qué pongo acá al costado la la carátula de presentación de uno de los libros más emblemáticos de la tradición del derecho y la jurisprudencia española que es la política para corregidores de Castillo de Bogadilla donde él fíjense él explica que es ser una cabeza de provincia o sea una capital y lo que tiene es la cabeza de provincia tiene el mismo rango que un grande de España o sea el noble más noble de los españoles esto significa una rejerarquización de la ciudad de Buenos Aires cuyos privilegios iban a ser en adelante equivalentes a los que poseían nobleza de primer orden en España lo importante es que por primera vez la corona explícitamente le adjudica a nuestra ciudad la denominación de capital por esta real cédula para cerrar vamos a decir que los años que siguieron fueron rarísimas las veces que el cabildo de Buenos Aires exhibió ese título de capital de provincia para hacer una gestión ante las autoridades peninsulares y tampoco esto es importante muchos de ustedes trabajan digamos la historia colonial y han leído las actas los acuerdos del cabildo de Buenos Aires todos los tomos que están digitalizados obviamente si los revisan van a ver que prácticamente en el lenguaje utilizado en las actas de las sesiones tampoco lo incorporó sólo lo mencionó esta condición cuando se trató de las fiestas de entronización de un nuevo rey alegando que la celebración debía ser digna de una capital esto ocurrió por ejemplo cuando se entroniza a Felipe V en 1702 que se festeja esa aclamación en 1702 en Buenos Aires y cuando se hace lo mismo con la entronización de Felipe de Fernando VI en 1747 he intentado buscar todas las menciones y no he pasado entre 1695 y 1745 de seis menciones dentro de la saca del cabildo donde se dice que Buenos Aires es capital de esta gobernación por lo tanto esta instrumentación no fue muy digamos exitosa pero sí se logró el reconocimiento como capital bueno espero que todo esto se haya visto bien y ahora sí les agradezco su presencia y abrimos el ciclo de preguntas si alguno necesita preguntar o quiere preguntar algo o discutir o rebatir algo se vio bien ¿no? toda la presentación gracias sí profesor estuvo muy bien no sé quién quiere hablar primero yo mando un mensaje ahí al whatsapp este bueno mi nombre es Ezequiel y bueno quería hacerle un pequeño comentario que usted mencionó primero este a Santiago del Estero en esa época bueno las lluvias con respecto a las crecientes inundaciones del río Salí ahí el río Salí se inundan mucho le digo porque yo soy tucumano yo soy del norte así que más o menos conozco el río Salí fue lo que causó que tuviera muchas inundaciones en Santiago del Estero y con respecto a Tucumán bueno Tucumán en su momento estaba en la antigua Ibatim claro bueno y ¿qué pasa? por la velicosidad de los indios de Aguitas se termina siendo lo que es actualmente hoy San Miguel de Tucumán que no me acuerdo que era más de 100 kilómetros era la distancia que había entre Ibatim y la actual Tucumán que ahora se conoce como Pueblo Viejo esa zona claro bueno la verdad que me encanta tu intervención te agrego una cosa porque hay algo que no está avanzando demasiado pero están los primeros digamos avances sobre esto respecto a los cambios climáticos lo que sí se sabe es que en esta época digamos a lo largo del siglo XVII y del siglo XVIII la zona pampeana era mucho más seca de lo que es hoy y la zona digamos en torno a los valles calchaquíes era mucho más húmeda y obviamente sí también había mucha más vegetación ¿no? esto es sabido pero hay un detalle en esto que decís interesantísimo que la corona tiene que autorizar los desplazamientos de las ciudades y de hecho hay varios desplazamientos entre ellos el de Tucumán y siempre los desplazamientos tienen que ver con que quede cómodo la ciudad respecto al camino real porque la ciudad tenía que ser un lugar donde parar digamos con las carretas o con las recuas de mulas en el tráfico digamos que iba desde el puerto de Buenos Aires hasta la otra llave como decía la corona en ese momento que era la llave de la entrada de Jujuy o sea es como que iba de llave a llave bueno ustedes ahí por el camino real y si es más en el norte San Miguel de Tucumán llegó a ser una de las principales ciudades por donde se reabastecían yendo por el camino real por eso también en su momento con el tema de los indios y aguitas se lo termina corriendo a la capital ¿por qué? porque la destrozaron prácticamente además de eso las pestes las plagas los muquitos sobre todo es algo que hacía que la población en ese momento no apta como los españoles se enfermaran muchísimo bueno muchas gracias por el aporte Nahuel vos querías hablar llegó tu momento de atacar ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo te va? muy bien muy bien primero que nada gracias Carlos por tu conferencia y felicitaciones por la misma siempre muy interesante y muy instructiva pero qué lindo ese mapa de Koenig yo aparte tengo vos sabés que tengo mi corazón un poco con los jesuitas pero pero lo has visto porque está lo has visto porque está reaccesible en pares sí, sí pero no me he detenido a mirarlo con ese nivel de detalle me parece interesantísimo yo te quería preguntar si sobre esta última parte de tu intervención la escasa referencia a la capitalidad de Buenos Aires porque todo lo contrario ocurre posteriormente con el título de ciudad muy noble muy leal que le da la capitalidad ¿tenés alguna hipótesis digamos que en relación a por qué es escaso recurso a la nación de capitalidad si es que no le a nivel digamos del lenguaje político hay algún cambio entre finales del 17 principio del 18 que haga más significativo un título que el otro o si no le comportaría ningún beneficio material esa condición o no al revés digo pero eso te quería preguntar al revés porque supuestamente le daba prioridad respecto a la resolución a la atención por parte del consejo de indias y la resolución de sus problemas pero por ejemplo he encontrado solo dos referencias que tienen que ver viste que hay todo un problema con los regidores el nombramiento de los regidores los gobernadores quieren nombrar los regidores de la ciudad de Buenos Aires los regidores serían como entre comillas los concejales en el cabildo vitalicios que compraban su cargo y el gobernador Valdés Inglán 1707 me parece no un poquito antes nombra dos regidores y el cabildo sale a discutir eso y se presenta ante el consejo de indias y dice que no puede ser que una ciudad ilustre capital como es esta sea el gobernador el que le nombre los regidores es la única intervención concreta utilizando ese rango que he encontrado después no aparece en ninguna otra digamos en ningún otro lugar en las actas del cabildo a lo mejor hay digamos algo allá en el consejo de indias o sea en Sevilla ¿no? no yo trabajo vos lo sabés hasta 1614-1615 más bien trabajo lo anterior ahora la otra pregunta sería ¿y antes que era? si no era capital o sea que en una ciudad cabecera ¿era el lugar de residencia del gobernador? vamos a decirlo así en Córdoba el gobernador se perdón en Tucumán se la pasaba desplazándose de una ciudad a la otra eso lo has visto vos también en Buenos Aires ver un gobernador en Santa Fe es una rareza o sea siempre estaba en Buenos Aires quizás porque era responsable de la defensa de un lugar digamos geográficamente importante un enclave que había que defender puede ser que tenga que ver con eso pero interesante esto que preguntás porque ¿para qué buscan esa titulatura si después en qué en qué les es práctico el que se haga este nombramiento de capital bueno perdona la gente de las provincias no gracias a vos que me haya metido con Tucumán y eso en realidad me metí en materia genérica para un poco ver lo que explicitaba el mapa pero en realidad lo que el mapa explica es que hay tres provincias que desde España son consideradas como un todo desde antes digamos del virreinato del río La Plata y aparece numerosa reales cédulas y numerosa documentación oficial Paraguay Tucumán y el río de la Plata Facundo Roca es tu turno bueno primero me disculpo te felicito Carlos por la claridad y por como siempre la rigurosidad y me disculpo por no haber prendido la cámara pero no sé alguna alguna cosa que hace que mi imagen no salga no me quedé pensando bueno un poco me robó la pregunta Nacho porque me quedé con esa con esa duda pero el comentario que tenía para hacer es pensaba digo que si mal no recuerdo la gobernación de Buenos Aires se crea en 1617 y el obispado en 1620 o sea son creaciones muy anteriores pensaba digo en la real cédula de de creación del de la gobernación no dice nada con respecto a la residencia del gobernador o sea deja deja abierta la cuestión de la capital y y después con respecto a su último que vos decías de bueno en principio el gobernador no tendría obligación de recibir en Buenos Aires si recibe en Buenos Aires y vinculado con este rol del puerto pensaba que incluso antes antes de la creación de la de la gobernación de Buenos Aires no sé por cosas que he leído así de oídas pero muchas veces el gobernador del Río de la Plata y el obispo del Río de la Plata por ejemplo los Yola el creo que era sobrino de de Felipe III no 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 del duque de de exacto y muchas veces estaba en Buenos Aires en lugar de estar en Asunción entonces nada pensaba cómo funcionaba esto y cuál sería la causa de que no se hubiera si es que quizá no era necesario declarar la capital igual esto digamos tengo un contrapunto porque por ejemplo dos gobernadores importantísimos uno que la gente de Tucumán lo conoce Ramírez de Velasco que fue gobernador de Tucumán y después del Río de la Plata y el otro Hernandarias los dos se murieron en Santa Fe entonces y residieron en Santa Fe la pregunta es realmente qué es lo que fija a los gobernadores en Buenos Aires más allá de que se crea la gobernación del Río de la Plata con una cabecera informal al principio en Buenos Aires yo lo que creo que lo que los fija ahí es que además son capitanes generales digamos o sea son capitanes de guerra por lo tanto tienen que estar a cargo de la guarnición de la ciudad porque las otras ciudades no tienen guarnición rentada ni Santa Fe ni Corrientes tienen milicias de vecinos nada más entonces yo creo que eso es lo que lo fija acá pero bueno digamos la discusión está abierta lo que sí ustedes que han visto documentación es muy raro ver por ejemplo si Bruno Mauricio de Zavala tendría que estar Griselda Tarrago acá ha pasado por Santa Fe cuando se dirigió a Paraguay a combatir la rebelión de unos comuneros bueno pero es como que se desplazan cuando algo específico no se hace desplazarse pero su lugar de residencia es siempre en Buenos Aires en cambio el gobernador de Tucumán se está de digamos vos ves las cosas firmadas por el gobernador de Tucumán y muchas veces aparece que lo firma en Córdoba o sea el tipo se va desplazando por distintos lugares porque además tiene que atender a distintos problemas y además es una ciudad con muchas más ciudades este es el otro tema cuando se funda la gobernación del Río de la Plata tiene cuatro ciudades pero Concepción del Bermejo se pierde y la de en Paraguay también tienen cuatro ciudades pero por el avance de los bandeirantes pierden dos Santiago de Jerez y otra más que ahora no me acuerdo entonces de alguna manera hay un nodo digamos militar que hace que el gobernador no se desplace pero bueno es un tema a discutir así que me parece interesante esto que planteas gracias Carlos no gracias a vos ahí profesor con respecto hablando de la zona militarizada por ejemplo en Tucumán hay una zona que se llama la ciudadela que era un antiguo o sea imagínese la estructura de la fortificación enorme que bueno con el tiempo se fue desfasando y eso quedó se fueron construyendo casas y todo demás pero Ciudadela están los planos que era enorme era enorme la famosa Ciudadela y que ahí fue la batalla de Ciudadela entre los unitarios federales ¿se acuerda que alguna vez escuchó usted? ahí fue la batalla de Ciudadela ahora fíjate una cosa que en San Miguel de Tucumán no recibía el gobernador había un teniente de gobernador que es el delegado del gobernador en Ciudad el gobernador estaba en ese momento en Santiago del Estero teóricamente y después en Salta ya en el siglo XVIII Salta se convierte en la capital ahora no sé qué buena duda está no sé si en Tucumán hubo una real cédula que digamos que que la declarara a Salta capital y otra anterior a Santiago del Estero desconozco esto porque solamente los pasé hoy por esta zona para ver explotar un poco ese mapa nada más pero no porque yo quisiera hablar del Tucumán ustedes los que bien están allá saben mucho más de esto y algunas cosas sí no todos obviamente pero bueno con respecto a Tucumán más se le presta atención obviamente para acá lo que es la ciudad de Buenos Aires y todo demás como que se trata este seminario pero bueno como que sobre todo Tucumán que llegó a ser muy importante queda un poco de lado hay muchas cosas que por ejemplo de Tucumán no se sabe por ejemplo no sé San Francisco San Francisco Solano tiene más de 200 años de existencia que es una iglesia de ahí por ejemplo hay lugares viejísimos de Tucumán donde están las pircas el indio bueno eso es otro tema Buenos Aires no tiene absolutamente nada que se conserve en el siglo XVII bueno la una que alguno habrá viajado para ir para la ruina de Quilme o más o menos para ir a Tafí del Valle yo me fui a Tafí del Valle el año pasado vi todo lo que son las pircas arriba o los pucará los pucará que son las fortalezas aborigen estaba a 2.400 metros sobre el nivel del mar subiendo la montaña con mi novia y estábamos mirando todo arriba es más los cementerios indígenas que hay es impresionante en Tafí del Valle subís a los 2.400 metros sobre el nivel del mar y ya por ejemplo fuimos a hacer el pelado ahí en Tafí del Valle que son 2.500 bien arriba estábamos y era todo cementerio aborigen Pirca bueno pero hagamos una diferencia que es ustedes allá tienen una larga tradición de pueblos agrícolas indígenas acá tenemos pueblos nómades que no han dejado ningún tipo de nada digamos han quedado yacimientos arqueológicos de enterratorios algo de alfalería pero nada más construcciones nada pero yo me refería como vos hablabas de la iglesia a construcciones coloniales en Buenos Aires en el siglo XVIII se tiró todo abajo lo del XVII y en el siglo XIX se tiró todo abajo ojo lo del XVIII por lo tanto muy poco queda digamos de lo colonial en Buenos Aires hay una torre en la iglesia de San Ignacio que dicen que se conservó de la iglesia originaria que sería de 1690 no doy fe porque no hablo de esto porque no soy ni arqueólogo ni pero lo he escuchado bueno creo que nos fuimos de tiempo bueno les agradezco no sé si alguien quiero preguntar algo pero si no les agradezco mucho haber estado veo que hay muchos colegas la verdad me siento muy honrado de que estén presentes y sobre todo la gente del interior perdón la palabra interior suena horrible la verdad la gente de otros lugares de la Argentina que están acá escuchándome la verdad les agradezco mucho y bueno les mando un gran saludo a todos y bueno gracias por haber estado acá muchísimas gracias Carlos por tu exposición si no hay más preguntas entonces les agradecemos a todos haber venido y nos seguiremos encontrando tanto en la UNIPE como por este medio de forma virtual una cosita más profesor usted tiene alguna página para seguirlo que publique este tipo de cosas si en academia.edu ahí lo veo acá listo y vas a encontrar otras personas que están acá en academia.edu solamente a mí gracias por tu interés bueno muchísimas gracias a todos y les mando un gran saludo un abrazo disculpe Carlos si si lamentablemente ingresé muy